Lorenzo frente a frente, 19 de abril del 73, Huracán campeón, Boca subcampeón, todavía no había pasado ninguna de esas dos cosas y si venía el primer gol del partido, Chazarreta, a los 13 del primer tiempo 3 minutos más tarde, para este equipo que formó con Sánchez, Pernilla, Mouso, Roge, Lovide, Benítez, Pachamé, Potente, Ponce, Curión y Guerini llegará la igualdad, Pernilla en el desborde y Potente de cabeza supera a Irusta 1 a 1 en la cancha de Boca y sin variantes dos días después, en Independiente, Independiente va a jugar contra Colón de Santa Fe de abril de 1963